¿Qué tal? ¿Cómo están? Fue otro día de grafite y ya saben yo soy Axte y esta semana pues aprovechamos que estuvimos en Guadalajara, ya vimos los dos videos anteriores de las semanas pasadas la dinámica va a cambiar un poco, como el material se nos está juntando mucho y no queremos que pase demasiado tiempo entre el que lo grabamos, lo editamos y lo publicamos ahora los videos se van a subir dos veces por semana, los días lunes y los días jueves esta semana vamos a seguir con el tema de Guadalajara, tuvimos la suerte de estar caminando por la calle se nos ha ido medio pendejo después de haber pintado con el gran serte tuvimos la suerte de encontrarnos con este cabrón que muchos van a reconocer pero de igual forma no sé quién es, es Secta SF, uno de los, desde mi punto de vista y después de ver esta chamba que nos dio chance de grabar el proceso de cómo la hacía bueno, la neta es que lo encontramos ya como a la mitad del proceso, nos dejó grabar el resto del proceso y a su vez nos permitió hacer una entrevista, aunque ya estaba un poco apretado de tiempo se tomó el tiempo suficiente, pues para darnos esa entrevista nos compartió algunos tips, algunos consejos, nos platicó de igual forma cómo fue su inicio cuál es su proceso, cómo es que logró llegar al punto en el que está ahorita donde pinta hiper cabrón este güey pero si quieres saber de qué se trata esta entrevista y enterarte de todo lo que nos dijo y los consejos que nos dio, ya sabes yo soy Axesos Grafogal, no te muevas y comenzamos y bueno, pues antes de empezar con la entrevista ¿qué hicimos? pues les quiero presumir mi sudaderita, ah, ahí se ve, qué tal, chingón a toda madre diseños de laxte exclusivas de Grafogal, gorrita, estrenando pues queremos empezar a darle como más formalidad a este canal básicamente por ustedes también, para que empiecen a ver la seriedad de este desmadre he visto muchos comentarios que les agradezco de incluso un güey, desafortunadamente ahorita no tengo el nombre presente pero hizo un comentario que nos motivó todavía más a seguir haciendo este desmadre donde decía que se notaba que hacíamos los videos por pasión y efectivamente así es, hacemos por pasión los videos nosotros no recibimos patrocinios de nadie, nadie nos paga nada lo que compramos, mandamos a hacer todo es de nuestra lana para darle formalidad a este canal y que todos ustedes pues tengan la posibilidad de tener acceso a esa información que desafortunadamente en las calles está dispersa aquí la estamos unificando toda para ustedes y con entrevistas como la que a continuación les vamos a pasar con el gran secta SF grafiteros de esa talla también dan sus consejos y bueno pues también unos tips hay como de grafiteros ya súper pesados y de grafiteros también old school como el caso de secta pero sin más por el momento y para no salirles el caldo más burdo los dejamos con entrevistas de secta SF y comenzamos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Futuro News de Graffiti ya saben yo soy Axte y esto es Grafo One y en esta ocasión estamos en la tierra que viene a ser la torta ahogada y al peque Guadalajara por aquí tuvimos la suerte de encontrarnos al buen secta venía yo caminando por aquí por la calle sin idea de que me lo iba a topar encuentro unas cambas dije puta no mames secta y efectivamente le vamos a hacer un par de preguntas usted nos va a contar basadas en qué todo el mundo nos pregunta bueno me pregunta mejor dicho qué hacer para empezar cómo empezar y cuando vemos a cabrones con la técnica y con la calidad de este cabrón pues no tenemos vamos pensamos que nacieron pintando así pero no es así pues bueno vamos a pasar rápido con las preguntas rápidas porque no le queremos quitar el tiempo tiene que entregar su chapa hoy platícanos secta a ti en general qué fue lo que te motivó a querer el ser menor de edad no tener un trabajo y ver que por medio del graffiti y como joven emprendedor podía hacer esto unos cuantos pesos llevarme unos bolsillos un poco de dinero para llegar a casa para cumplir con mis trabajos para cumplir con mis materias para el sustento yo creo que esto me motivó y también otra cosa yo creo que desde muy pequeño sufrí el ruido de que la no pertenencia el sentido de la no pertenencia que te quieres agrupar te quieres pertenecer que siempre hay gente muy egoísta o gente elitista que no permite que te unas por tu edad por tu aspecto por de donde vienes si me explico entonces hasta por la técnica de granite eres legal o ilegal entonces antes era más difícil yo creo que fue una etapa muy conquistada todavía lo sigue siendo digo en algunos lugares yo he ido y lo he visto pero entonces yo creo que eso me motivó a decir bueno si ellos no vienen a mi voy a hacer que tengo que chingarle más no me permiten entrar porque van a venir a mi entonces yo creo que así fue me motivó eso y mi familia siempre ha sido mi familia ahora por ejemplo a partir en el punto este punto crucial entre te gusta el graffiti quisieras dedicarte a eso y el primer paso que tomaste para ya iniciar oficialmente en el graffiti que fue lo primero que hiciste o fue tu mira fue eso es importante porque estaba en la universidad estaba entregando una maqueta para la materia de diseño para pasar el siguiente semestre y sale la convocatoria del conjunto del estadio Azteca que hacía cómics entonces si me iba reprobaba el semestre por esa materia porque ya debía algunas estaba cruzando pero si me iba tenía la esperanza que podía ganar y el ganar no era solamente decir ah soy el mejor sino sino era mantenerme en la escena nacional era conocer más gente era luchar por mis sueños que era lo primordial y también el creer en lo que hago por eso por eso la frase por eso siempre firme porque debemos de creer en lo que hacemos si tu no crees en ti nadie va a creer en ti entonces yo creo que eso es fundamental en ese momento yo tomé esa decisión me fui con 300 pesos en el bolsillo tortillas llevaba frijol llevaba queso como indígena yo soy de Chiapas como chamulita llegué al estudio azteca y tuve muchísima suerte ahí porque conocí muchos amigos y la verdad que me fue muy bien y yo creo que le aposté a mis ideales le aposté a mis sueños y hoy en día no es fácil pero sigo creyendo en lo que hago y principalmente es eso creer nuestros ideales ahora para llegar a pintar así no requiere de una semana de dos meses ni de un año son años aquí el joven por supuesto no nació pintando así tuvo que iniciar como todos nosotros yo creo que al principio al principio no sé si a ustedes les pasa a mí me pasaba que era como muy emocional ¿sabes? o sea iba a pintar un lugar iba a pintar con la pandilla pero si me amanecía un domingo y amanecía crudo porque el sábado peleé con mi novia y estaba bien pedo no pintaba con las mismas ganas ¿no? entonces todo todo lo tenía al rollo emocional dependía de eso luego me di cuenta que tenía que practicar que ahí estaba la clave practicar practicar yo creo que para poder tener como trabajo un puesto del arte urbano el arte y cualquiera de sus disciplinas tenemos que pensar una cosa tú vas a dejar un proyecto o vas a pintar un hogar y a la redonda hay más gente que hace te vas a enfrentar contra 10, 15 cabrones que hacen cosas parecidas a las tuyas entonces son competencia pero recordemos que la competencia es lo mismo tus miedos tus debilidades solo tú los conoces tienes que trabajar en eso tienes que empaparte de corrientes hasta el uso del pulsel y de mil técnicas no pasa nada lo importante es conocer porque no puedes criticar algo que no conoces entonces para tener esto como trabajo tienes que ser muy disciplinado tienes que tener mucho tiempo de análisis sobre temas distintos ¿sabes? practicar todo el tiempo teorías del color dibujos expresiones y saber hasta dónde quieres llegar yo conozco mucha gente que dice ser muralista dice ser arturbano y nunca los ves en una expo nunca los ves en un festival entonces ¿quiénes son ellos para evaluar esto? ¿quiénes son ellos para decirnos si está bien o está mal o dar su punto de vista acerca de lo que hacen? no cuentan pues esa fue la primera parte de la entrevista que le hicimos al secta el jueves subiremos la segunda parte como les repito pues vamos a subir ahora los videos los lunes y los jueves y ustedes se preguntarán ¿qué es esto? bueno pues efectivamente es hora de decirles la dinámica para que se puedan llevar esas dos cajas de aerosoles que tenemos aquí muchos me dicen regálame un bote regálame una cajita no, no les va a regalar ni un bote ni les va a regalar una caja les va a regalar dos cabrones pues tienen que poner chingones ¿cuál va a ser la mecánica? la siguiente uno tienen que suscribirse al canal por supuesto tienen que estar suscritos eso es de cajeta segundo Facebook nuestra página también tienen que estar suscritos tres tenemos un grupo que se llama Graffiti en México no es Graffiti en México porque hay un baleador que también tiene un grupo que se llama Graffiti en México el de nosotros se llama Graffiti en México pero la portada es esta que le vamos a poner a continuación a esas a las que le tienen que dar like y suscribirse o pedir que los aceptemos nosotros en automático los vamos a aceptar es público pero finalmente se necesita que te dé la aprobación del administrador que curiosamente soy yo y tres y el más importante tienen que entrar a nuestra página de Facebook y ojo compartir e invitar a todos sus amigos a que le den like a la página de Facebook el que tenga mayor cantidad de likes nosotros tenemos la capacidad como administradores de ver quienes le están dando like y quienes fueron quienes les hicieron la invitación así es como nosotros vamos a determinar quien es el grafitero que se va a llevar estas dos cajas de aerosoles totalmente gratis y hasta la puerta de su casa si es que viven en provincia si viven en el distrito federal nos ponemos de acuerdo en un punto medio y se los llevamos por eso no tenemos pedo nosotros se los llevamos hasta las puertas de su casa o hasta sus manitas si nos vemos en algún punto céntrico cuando vamos a anunciar al ganador como tendrán a bien saber y sé que son tantito listos entonces sabrán que este video y el del jueves ya están previamente grabados y editados entonces el del lunes 3 de abril vamos a dar a conocer al ganador necesitamos que se pongan bien chingones porque los vamos a contactar vía messenger por Facebook entonces ya saben pónganse chingones compartan suscríbanse denle like inviten a sus amigos únanse a nuestra comunidad que estamos armando que es la página de grafiti en México les repito una vez más esta es la portada de la página a la que le tienen que dar like y pónganse chingones yo creo que la neta vale la pena ponerse a invitar amigos a que le den like a la página de grafo 1 y pónganse atentos porque les repito el lunes 3 de abril vamos a dar a conocer al ganador de estas dos cajas y para la próxima dinámica que todavía no sabemos cuándo es pero la vamos a hacer vamos a hablar no dos sino ahora tres tres pinches cajotas de los soles para ustedes para que se atasquen también tenemos considerado hacer una dinámica donde ustedes lo único que van a traer hasta acá al sur de la ciudad de México es su presencia nosotros vamos a poner latas barda fondo y un entre o sea chingón bien atendidos bien apapachados como se merecen pero esta dinámica la vamos a hacer eventualmente ahorita lo único que nos interesa y a lo que tenemos prioridad es que se lleven esas dos cajas que me estorban no se que putas hacer con ellas son demasiadas cabrón pónganse chingones ya saben yo soy XSGrafo1 suscríbanse compartan denle like a este video suscríbanse al canal no vayan también a nuestra página oficial de internet les dejamos el link aquí debajo en la caja de comentarios no olviden pasar por ahí esta chingona la página ya saben yo soy XSGrafo1 y nos vemos la próxima semana chau